Realmente cada día, cada momento confirmamos la preocupación cabalmente por el manipuleo de la justicia. Lo que hemos manifestado anteriormente con relación a que son casos prefabricados, son como si parecieran escritos, no sé, por Shakespeare o por Cervantes o alguna cosa así, o la autora de Harry Potter, porque fíjese que esto ya es una brujería que ya traspasa cualquier creencia. Es una cosa bastante ridícula, da pena, dar sinceramente pena, escuchar los testimonios que ofrece el Ministerio Público, que ofrece la SISIC, da verdadera pena. Cosas incongruentes, cosas en donde dicen prácticamente, yo no vi nada porque no me dejaron salir del automóvil y estábamos atrás. Y entonces si no vio nada, ¿para qué está diciendo lo que le dijeron que dijera? Claro, son personas procesadas, son personas que tienen juicios en contra por evidentemente su mal récord en la institución. Y seguramente que les ofrecieron quitarles las denuncias a los presos, como hemos visto también, darles libertad. El punto aquí es que tiene que evaluar la señora jueza. Es si los testigos son idóneos o si no lo son. Y la ley claramente dice que uno de los criterios es revisar su expediente de vida, revisar sus antecedentes penales, revisar su situación. Eso es lo que da la idoneidad. Porque cualquier persona, evidentemente, que esté purgando penas de 50 años, 25 años, por supuesto que va a decir lo que le pongan a escribir. Todo lo que están presentando son audios, ¿verdad? Son audios. Ellos deberían de estar aquí presentando su testimonio. ¿Por qué? Porque con un audio se presta perfectamente a que les hayan entregado todo un escrito de lo que tienen que decir y que alguien les esté señalando para recordarle, mirar, decir esto, decir lo otro. Yo sí veo, francamente, una grandísima, grandísima falencia en todo este proceso, ¿verdad? Aparte de que, como hemos visto y sabemos, que concretamente el ingeniero Bielman o el señor Stu, por ejemplo, ya por los hechos que se les acusan, ya fueron absueltos en juicio. Fueron de reconocida inocencia en esos juicios. También fue reconocido en los juicios España, Austria, Suiza, que no es cierto que existieran en ese tiempo grupos paralelos de ejecución extrajudicial. Ya se dijo, no lo lograron demostrar y usaron exactamente los mismos argumentos y exactamente los mismos testigos, ¿verdad? Entonces, por favor, por favor, ¿verdad? Que el pueblo de Guatemala despierte, porque esto no es aceptable, esto no es tolerable. Y aquí, como dijo Monseñor Ramazzini el día de hoy, ¿verdad? Todos los guatemaltecos nos tenemos que unir. Aquí no es cuestión de ideologías. Aquí no es cuestión de personas, razas, sexo, nada de eso. Aquí es cuestión de defender a Guatemala, de defender a nuestra Constitución, ¿verdad? Que ya suficiente, suficiente hemos sufrido en Guatemala.